Bueno, el primer grupo, entonces... ¿Querés que haya una información en el contacto? ¿Alguna? ¿Puedo seguir con la otra y así? Dale, dale. Hacemos así, Andrea. ¿Uno? Dale. Desde una perspectiva psicológica interactiva, las categorías son constitutivas de las identidades. Es una herramienta para avaliar a la gente, como dijo el filósofo Hackey en 1986. ¿Bueno, sigo? No sé qué le pasa a Agustina. Estás muteada, Agustina. Dale, seguí, Andrea. En el orden sistémico de Hackey, las categorías de las personas tienen una tendencia para surgir o volver mano en mano. Hay aspecto útil. Otra vez, como una cita o un palacio de Hackey, donde las categorías disponibles para clasificar personas en modales específicos serán usadas como recursos para comprender lo que encontramos. En otras palabras, las categorías son subjetivas dentro de los libros. Bueno, quiero hacer una aclaración. La frase, phrasal verb, o sea, recuerdan que una de la, de algo que yo había explicado en varias clases es que un verbo con una preposición o adverbio después cambia de significado. Esa make up, que dice ahí, making up people, tiene dos acepciones, ¿sí? Yo no sé si en este caso la acepción es maquillar o porque también es inventar, ¿sí? Entonces, dice de... No sé cómo tomarlo porque está después de una preposición. Claro, por eso. Y como está entrecomillado, se toma como si fuese una metáfora. Entonces, para por ahí, tal vez puede ser una... Son herramientas para inventar o imaginar... Perdón, están con el texto nuestro porque ya había salido y sonido. Sí, ya lo leímos, ya lo leyó Andrea. Ah, listo, perfecto. Estamos viendo de distintas acepciones. Así que yo no te dije porque puede ser, ¿sí? Porque está tomado de manera metafórica, pero tendría que chequear realmente como cuál sería la acepción correspondiente. Pero el resto está muy bien. Eso hace referencia a la frase que dice making up people. Claro, sí. Ah, sí. Porque ustedes lo van a ver muy pocas veces sería como maquillar. Make up también es inventar o pensar o imaginar, ¿sí? Entonces, yo había elegido la otra acepción, pero bueno, no está mal porque tal vez fuese porque está tomado de manera metafórica o como una categoría creada, ¿sí? Bien. 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 Vamos por las frases verbales, entonces. A ver, Agustina, ya que, bueno, Andrea le hizo la lectura, ahora vos andás marcando las frases verbales de la primera oración. Bueno. Bueno, pero ¿cuál es la frase verbal? No es de y a. Ay, no, tenés razón, no me sujeto, hay nada que ver. ¿Cuál sería, Andrea? Yo no marqué putz. Uno está bien, putz es uno, pero antes hay dos are. Los are están solos, entonces están como verbos principales, ¿sí? Donde dice are, categories are, el verbo es are, y en el otro donde dice they are, el verbo es are. Entonces, las tres, ¿en qué están? Son tres frases simples, ¿en qué tiempo están? Presente. Presente, y al ser simples, son presente o pasado, así que estas son simples, son activas, siempre que son simples, ¿sí? Pasamos a la segunda oración. Bien, una es have y la otra frase verbal, ¿cuál es la segunda? De arar. De arar, bien, 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 bien. Y después hay una más porque sigue la oración, ¿tiene una con? Hay dos más, dos frases verbales más. Ah, will be used. Bien, will be used, ¿y qué otra más? No sé si es eso de encounter. Sí, encounter, muy bien. Entonces, vayamos por pasos. Entonces, la primera, have. Están presentes y estamos los activos. Muy bien. Después, Antes teníamos De arar. De arar. De arar, sí. Está en presente. De presente. Bien. Ahora sí, will be used. Está en futuro. En voz pasiva. Muy bien. Y la última, encounter. En presente. En presente. Esa está en presente. Presente activa. Y en la última oración. Arar. Bien. ¿Qué sería? Están presentes también. Activa. En voz activa, sí. Bien. ¿Qué otros elementos interesantes encontraron acá? ¿Sí? De los que estábamos viendo. Conectores. In-G. En other words. Es una otra palabra que es explicación. Muy bien. ¿De qué es? De explicación. De explicación. Excelente. ¿Qué más? Y después referente, encontré el C, que hace referencia a las categorías. Muy bien. Que está como. Porque dice. Claro. Sí, lo reemplaza a qué. Como reemplaza. Un sustantivo. Claro. ¿Sí? O sea, lo dijo. Lo reemplazan en este caso. Claro. O sea, la expresión de la cita. ¿Sí? Claro. Que son, son herramientas para, bien. Los casos de ING. ¿Qué? Yo encontré los tres. A mi. Estable. Miking. Bueno. No sé. Que estaba como algo. Y clasic. Jeans. En definitivo. Porque es una preposición. Bien. El primero dijiste. ¿Cuál era? El primero sería making up. ¿Sí? Making up. No sé. ¿Qué sería un pre-modificador? No, no, porque está, dijiste así, son herramientas para, dijiste vos, para maquillar a la gente, ¿sí? O para inventar a la gente o lo que sea. O sea, está afectada por la preposición. Entonces, como infinitivo. Infinitivo. El primero tiene que verbo infinitivo. Claro. ¿Cuál otra más? Classified también. Y understanding. ¿Y qué caso es looping? Este modificador de. Muy bien. Muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Algo más que quieran aportar a esto? Yo creo que está completo. También, bueno, en el caso cuando ustedes lo presenten, tendrían alguna frase nominal que seleccionar y separarla. Pero no, ahora no vamos a hacer tiempo, ya hay 25. Bueno, la 11. Analia y Laura. Sí, pero, bueno, voy a leer hasta la, o sea, la primera, la primera, porción. Bien. La literatura multicultural ayuda a los niños a identificarse con su propia cultura. Los expone a otra cultura y abre diálogo sobre cuestiones relacionadas con la diversidad. Muy bien. ¿Laura? Sí. Como instructores que enseñan un curso de métodos de arte de lenguaje, estos desafíos se hicieron evidentes a través de una tarea asignada a nuestro futuro maestro, en la que se pedía a los estudiantes que examinaran sus creencias y prácticas con respecto a la literatura cultural y cultural del ángulo. Bien. Bien. Bueno. En este caso, quisiera saber de dónde sacaron el adjetivo futuro. A ver, porque ustedes dijeron a nuestros docentes futuros. Posible que un traductor lo diga, ¿sí? Pero, ¿a ustedes por qué les parece que puede estar bien futuro o cuál otra acepción podría ser? Porque comenzamos a hablar del futuro siempre acá. Por eso lo pusimos. Se hicieron evidentes. Bueno, eso no es futuro. ¿Por qué pre-service teachers pueden ser docentes futuros? Docentes del futuro o así. Claro. Porque posiblemente lo hayan buscado en el traductor. No está mal, ¿sí? Pero no es lo que yo necesito para el momento de evaluarlos. Entonces, ¿por qué en el futuro? Porque serían docentes antes de estar en ejercicio. Pre-service. Antes de ejercer la profesión. ¿Sí? Ah, pre-service. Claro. Pero, bueno, el traductor hace eso. Pero, bueno, ustedes no es la idea que el día del examen lo usen. O sea, no está permitido, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacer lo suyo, después checar como una herramienta. Es muy útil, pero no, por favor, el día del examen. Entonces, ¿por qué? Por eso, porque tienen que dar cuenta de lo que se va diciendo. ¿Cuáles son las frases verbales que encontraron? Primero, open. No, que es. Bien. Ayuda. Después, la gente. Bueno, ¿qué es? De cada frase, díganme. El tiempo y la voz. Vos activa la voz. Bien. Luego está opens. Opens. Antes de opens hay otra. Exposes. Ah, cierto, sí, que no es. Sí, sí, la tengo. Vos activa la presente. Bien. Sí, sí, sí. Ahora opens. También vos activa la presente. Bien. Pitch. Bien. Que también activa la presente. Bien. Después tenemos web. Antes hay otra. Antes hay otra. Given. No. No. Given es un post modificador. Ah. Es la que después de desafíos. Claro. Became. Became. ¿Qué es? Became. ¿Y qué sería? Became. Tienen que decirme el tiempo y la voz. Se hicieron evidentes. Voz pasiva. Voz pasiva. A ver, pero profesora, porque yo ahí eso lo copié mal. Estos desafíos se hicieron evidentes. Sí. Está hablando de los desafíos. Sí, no, pero más allá de eso, yo lo que les pido es la voz y el tiempo. ¿En qué voz está y en qué tiempo? Está. Está. En un... Ese lo habíamos pasado. Pero ahora está en... Está en... Está. tengo una palabra sola, el verbo está solo, tienen solo dos posibilidades en cuanto a tiempo y una sola posibilidad en cuanto a voz. Es voz activa. Es voz activa en qué tiempo? Pasado. Pasado. ¿Por qué él dice en el C? Porque es reflexiva, o sea, estos desafíos hicieron evidencias a ellos mismos, por eso se dice el C, no porque sea pasiva, por eso les digo, tienen que fijarse en la estructura. ¿Qué otra frase verbal dijeron ahora? El ver, promper. Sí, eso qué sería? Es voz pasiva. En pasado. En pasado, bien. Bueno, ¿qué otro elemento tienen acá que quisieran resaltar? Algún conector, algo que encontraron. Tienen muy poquitas de NG, uno solo al final. ¿Sí? ¿Y qué sería? Acuérdense que regarding actúa como una preposición, ¿sí? Que es de acuerdo con o según. ¿Después qué más tienen? ¿Qué sería el AS? Ahí. Vieron que AS es una palabra que tiene múltiples significados. Acá hay un efecto causa. Entonces, diría, ya que los instructores. Ah, no. No. Ahí estaría. Como. Como. Sí, claro. Entonces, como en el sentido de. Como. Sí, en el sentido de hacinándole un rol, ¿sí? Como instructores, ¿sí? No es el F, no está como. Bien. Bueno, después tenemos referentes donde dice, they are beliefs. ¿Quiénes son? Sus creencias y prácticas. ¿Las de quién? Futuros maestros. Claro. De los estudiantes. Claro. De. Bien. Y, bueno, también de adelante tienen otro que es their own culture. Otro referente. Ahí, ¿qué sería? En la primera línea. Su propia cultura. ¿Qué sería? ¿La cultura de quién? De los niños. De los niños. Bien. Bueno, Gabriela y Bárbara. Bueno, empiezo a leerla. Sí, profe. Dale, dale, Bárbara. Los trabajos recientes sobre tecnología educativa generalmente utilizan el concepto de aprendizaje combinado para referirse a una combinación deliberada de actividades de instrucción presenciales y en línea con el objetivo de estimular y apoyar en el aprendizaje. Bien, una cosita, Bárbara. Vieron que el tema de la concordancia, fíjate que UCI se usa en el singular. Entonces, el trabajo reciente sobre tecnología educativa generalmente utiliza, no utilizan o usan, no me acuerdo, lo dijiste en plural. Sí, utiliza. Está hablando de un trabajo, sí, el trabajo reciente, ¿sí? ¿Seguimos, Gabriela, la otra oración? Sí, ¿a dónde está? Yet, yet. Yet. Sin embargo, la idea de combinar la enseñanza presencial con la enseñanza en línea no es nueva. En educación. No es nueva en educación, sí. Bueno, acá sí dice, el conector dice desde, pero nosotros buscamos entre los conectores que tenemos y la traducción está puesto que. Claro, pero acá está como desde, porque tiene también distintos significados. Desde cuando marca un periodo de tiempo, y acá es eso, acá no está como conector. Y cuando está como conector, ya que o debido a, eso tiene otra función. Pero acá está como marcando el inicio de un periodo de tiempo, que es desde el surgimiento de las tecnologías en educación. Entonces, está como una preposición, ¿sí? Marcando el periodo de tiempo. Desde. Sí, 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 fue la primera cosa que dijimos y después nos fuimos a los repitos de nosotros. Claro. Desde el ámbito de la educación, este enfoque de enseñanza y aprendizaje se ha implementado y estudiado repetidamente. Muy bien. ¿Querés seguir, Bárbara? La razón principal de este continuo interés en el diseño de entornos de aprendizaje combinados eficaces es que se ha descubierto que las combinaciones de actividades de enseñanza presenciales y en línea ofrecen varias ventajas nuevas. Para optimizar la aprendizaje. Bien, este texto tiene muchas cosas importantes, ¿no? Vamos a ir marcando las frases verbales. Bueno, la primera que marcamos en buses. Bien. Está presente en voz activa. Bien. Después, is. Bien. Está presente en voz activa. Bien. ¿Vale? Sí, sí. Ahora, para que lo lo... Hasmín está en voz pasiva. Pero, ¿cuál es la frase verbal? Has been implemented. Bien. Una es has been implemented y la otra... La otra... Has been studied. Has been studied. ¿Sí? Ahí son dos frases verbales iguales que solamente se dice una vez los que son auxiliares y lo que... Pero se aplica para las dos frases, ¿sí? Bien. ¿En qué están esas frases verbales? Estar en presente. Estar en presente. En presente y en voz pasiva. Bien. La otra es have been found. Es una frase de verdad compuesta, no pasiva, en pasado. Bien. Bien. Antes hay otra. Is. Is. Bien. ¿Ustedes hicieron bien la traducción de esta última oración? ¿La hicieron ustedes o la pasaron por el traductor? ¿La hicimos o la pasaron por el traductor? Sí. Una frase, pero fast, too fast, todo eso se lo sabía la gallina. Bien. Ustedes la pasaron por el traductor. Entonces, por eso identificaron has been found, ¿sí? Pero en realidad, ¿qué sería esta frase verbal? ¿Cómo que? ¿Cómo, profe? ¿Qué tipo? No, la frase verbal la identificamos sin el... Sí, sí, sí. Ya sé. Pero, ¿qué tipo de frase verbal en voz pasiva es esta? Has been found. ¿Es un verbo auxiliar? Sí, es una frase verbal en voz pasiva presente. Pero es una frase verbal en voz pasiva compleja. No. Compleja. Por eso es que la traducción está bien, pero si hubiesen razonado ustedes esa traducción, hubiesen dicho seguida. ¿Sí? Hubiesen dicho enseguida porque si hubiesen dado cuenta enseguida, entonces lo hubiesen notado, hubiesen dicho, ay, sí, acá hicimos ese cambio. ¿Sí? La compleja, ¿cuál es el cambio que tiene la traducción? El cambio de orden. O eso sí que no me lo sé. Claro, bueno, eso es lo que tienen que saber. Por eso les digo que no les voy a dar mucho tiempo para traducir, porque lo tienen... Está bien que sea un elemento, pero ustedes tienen que reconocerlo. Has been found, eso lo pasaron adelante. Por eso dice así, es que se ha encontrado que las combinaciones de las actividades de enseñanza en línea y presenciales, ofrecen, ¿sí? Esa es una voz pasiva compleja, que el traductor lo hizo muy bien, pero la idea es que ustedes lo hagan, ¿entienden? ¿Pero cómo reconocemos que es una... Bueno, eso lo estuvimos practicando un montón y lo estudiamos un montón, que tienen una voz pasiva seguida del infinitivo. Entonces, cuando ustedes van a leer, ese chub no es un para. Tienen que hacer ese movimiento, pero eso lo tienen que hacer ustedes, ¿sí? Entonces, yo no tengo elementos para bloquear o para hacer eso y entiendo que la seguridad, la situación de examen, por eso no les voy a dar tiempo, no porque sea injusto, sino que les voy a dar poquito tiempo, por más que tengamos tiempo para ir pensándolo, pero quiero un diálogo espontáneo de verlas y que ustedes lo vayan haciendo, ¿sí? Está bien que esté bien, pero yo hubiese preferido... Yo hubiese preferido que no se daban cuenta, yo hubiese preferido que no se daban cuenta que esté mal y que a partir de ustedes no darse cuenta, poder corregirlo al error, ¿sí? Porque las clases son para eso, ¿sí? Para exponerse. Entonces, eso estaba bien traducido. Pero el tema es que a partir de la propia construcción es que ustedes lo van a fijar. Hicimos un montón de ejercicios, pero si ustedes a todos los pasaron por el traductor y no lo fijaron y no hicieron ese movimiento, no se les va a quedar. Si ustedes lo repasan esa parte, lo van a dejar alerta, entonces cuando lo vean enseguida decir, ¡Ah, mirá, acá está esto! Entonces esto lo paso para adelante, ¿sí? ¡Ah, mirá, acá está esto! ¡Bien! Bueno, ¿qué otra cosa interesante aparte de esa frase verbal, pasiva, compleja encontraron acá? Hay varios ING, tiene de todo esto, tiene conectores... ING, learning, blending, learning, sustantivo, núcleo. ¡Bien! Después, ¿vale? Y después el blending, ¿qué sería cuando estás solo? Ese es sustantivo núcleo, pero el otro, perdón, en el blending learning ahí no está como... Learning está como... Perdón, sí, ahí es el sustantivo núcleo learning y acá blending, ¿sí? Que viene del mismo verbo y acá está como sustantivo núcleo, que viene del verbo mezclar, ¿sí? Por eso está entre comillas, ¿sí? Porque se usa por ahí eso de mezclar es para considerarlo, ¿sí? No es el mejor término. Bien, después tenemos simulating and supporting. Sí, en ambos casos están pre-modificando a learning, pero stimulating y supporting se ven infinitivos, stimulating está... Claro, porque no están como pre-modificadores. Están afectados por la preposición. Es el objetivo de estimular y apoyar, ¿sí? No están como pre-modificadores del learning. Están afectados por la preposición. Es preposición más y en eje. Entonces, eso es lo que los afecta, ¿sí? Después tenemos el yet. ¿Qué es el yet? Es un conector. ¿Un conector de qué? Ya contraste. Bien. Luego tienen otro y en eje. Combining. Combining. También la idea de combinar preposición más y en eje. Excelente. 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 Después tienen teaching and learning. Antes de eso tenemos 15, otro conector de causa. Claro, pero no es. ¿Se acuerdan que hablamos de este? Que no era conector de causa acá. Sino que es una preposición de periodo de... Que marca un tiempo, ¿ves? Sí. Teaching and learning. También afectado... Por la preposición. Por la preposición. Sí, entonces es enfoque para enseñar y aprender o para la enseñanza y el aprendizaje. Bien. Luego tenemos, dice, effective blending learning environments. Sí. Learning environments. Premodificando a environments. Bien. Y teaching activities. Online teaching activities. También. Premodificado. Y cuando tengo optimizing learning. La última. Ahí sería. Ahí va. Optimizar el aprendizaje. Bien. Ahí tengo una duda. Por ejemplo, for optim... Sería una... Preposición más ING, pero está... Optimization estaría pre-modificando a learning. No. Lo mismo que les dije hoy. Si fuese... Que estuviese como pre-modificador, sería un aprendizaje optimizante. Ah, bien. Y está como un propósito para optimizar. Está afectado por la preposición. Es preposición más ING, entonces está en infinitivo. Y learning sustantivo núcleo. Claro, yo sabía que era preposición más ING, pero no sabía, digamos, cómo tener el learning. Claro, pero por eso. Por eso está separado. Bueno, si no, sería un solo bloque. Si fuese un pre-modificador, estaría dentro del bloque. Y no se lee como un bloque. ¿Sí? La otra cosa que tienen es, por ejemplo, palabras... O sea, si tuviese que fuese un texto que ustedes eligieran para analizar, tendrían palabras unidas por guión, como face to face. ¿Sí? Y tienen también several, que es un falso cognado, que quiere decir varios o varias. Bien. Bueno, ya nos pasamos bastante, 15 minutos de la clase. Entonces, yo voy a reformular este PowerPoint para darles la tarea que serían los otros seis textos para el jueves. ¿Sí? Aunque sea, alcancen a hacer tres. Si tienen otras, me imagino que tienen otras actividades o cosas. Pero, bueno, si pueden hacerlos, todos los hacen. Y traten de esto, ¿sí? De hacerlos ustedes a los textos. No de pasarlos. No me voy a fijar en la precisión de la traducción. Quiero ver el manejo de las estrategias. Que quede evidente eso. ¿Sí? Bueno. Entonces, fíjense también, pónganse de acuerdo con las compañeras. Si a alguno de estos textos les interesa. Si eligen alguna parte. Ya los van a ver porque son largos. Pero tienen que ver la parte de las citas. O sea, del contexto. De dónde es. Toda esta parte ya la podrían ver. Y después de seleccionar algo, así lo vamos charlando. Profe, entonces, en el parcial. ¿El frase verbal, el tiempo a la frase verbal? Sí, nada más. Es eso. Y, bueno, por ejemplo, ING, referente. Eso no. Eso no. Eso lo pregunté ahora porque son cosas que tienen que ir consolidándose y que lo van a tener que ustedes hacer. Yo ahora no voy a tener tiempo en eso. Pero sí lo que quiero es espontaneidad en la traducción. O sea, voy a dar tiempo en el momento, pero no para que antes lo hagan. Entonces, apenas lo miran unos 5 minutos al texto para ver las frases verbales que se localicen en eso. Alguna palabra que pueda ser, pero no para que la hagan a la traducción. No van a tener 15 minutos. Sino que quiero que esa traducción, por más que tenga errores, dé cuenta de la adquisición de las estrategias de lectura. ¿Sí? Así que, bueno, tenemos bastante, 40 minutos, 20 minutos para cada una. Así que, en eso, por eso les pido que la última clase no lo pasen a ver cómo les queda y que ahí queden en evidencia las dudas y los problemas. Si no está todo resuelto, va todo bien. ¿Tampoco se va a poder usar diccionario y losario, profe? No, porque no es la idea. O sea, la idea es que si hay una palabra que no sepan en el momento, se las diga yo. ¿Sí? Pero yo lo que tengo que visualizar es cómo ustedes adquirieron esas estrategias. Entonces, simplemente 5 minutos, bueno, mira, este es el texto y nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Para que identifiquen las frases y que vayan construyendo que sea espontánea esa construcción. Si no, aparte, no tengo elementos yo. No los puedo tomar de otra manera. ¿Sí? Hay un montón de estrategias para trabajar a partir de la plataforma, pero la universidad, la facultad no las tiene. ¿Sí? Que son bloqueadores de páginas web, de distintas cosas. Y como es una instancia evaluativa, yo tengo que tener elementos para ser lo más justa posible también. Y para saber yo. ¿Sí? Porque no solamente evalúo a ustedes, sino que me evalúo yo. Así que, bueno, para la última clase, no traigan pasados por traductor los textos. No abusen del traductor en este momento. ¿Sí? Después, en un momento, ustedes tienen que entregar un informe o algo. Después de hacerlo, lo pasan para chequear. Pero no ahora, de primera. Entonces, es preferible que hagan menos textos, pero que sean auténticos. ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces el jueves. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chao.